Hola a todos, el vídeo de hoy aunque no os lo creáis supone un antes y un después para mí Así os lo digo Cuando tienes un producto favorito al que te aferras y es como que piensas que no va a haber nada igual Ni nada mejor Y de repente descubres un producto que te rompe los esquemas Pues oye, eso es un antes y un después y eso es lo que quiero contaros hoy Como veis en el título es mi nueva base favorita de maquillaje Supongo que sabréis cuál es si me seguís un poco por redes sociales o habéis visto mis vídeos últimamente Y venga, vamos allá Directamente Bueno, la base es Born This Way de Too Faced y me ha roto los esquemas totalmente Cuando empecé a escuchar hablar de ella y la empecé a ver por redes sociales y demás Pensaba que iba a ser una base muy similar a esta última que sacó Nars Que a mí no me gustó nada Creí que iba a ser una base tipo gotero, muy fluida Como una face and body pero con acabado mate No sé por qué Bueno, sí sé por qué Estaban todas las marcas sacando bases de ese tipo Y yo pensaba que Too Faced iba a hacer lo mismo Pero no, Too Faced ha sacado una base de maquillaje Una señora base de maquillaje Hasta ahora Sir Glow de Nars Más concretamente en el tono Santa Fe Era mi base favorita Por excelencia Por su acabado y demás Bueno, si tengo algún vídeo que os hablo un poco específicamente de ella Os lo voy a dejar en la caja de información Pero ha sido probar esta Y de verdad No habéis pedido mucho que os hable de ella Así que aquí estoy hoy sentada Hablando de esta base de maquillaje Voy a empezar hablandoos por el packaging Para hablaros un poco en general de la base de maquillaje Si no la conocéis todavía Pues que sepáis un poco cómo es Tapón de plástico Pero en base de cristal Y viene con dosificador Y esto es un puntazo Es un extra Porque estoy un poco harta De tener que comprarme la base de maquillaje por un lado Y el dosificador por otro Entonces bueno Esta ya viene así completa Que sea de cristal No me entusiasma Pero en general Que los productos cosméticos sean de cristal No me entusiasma Porque soy muy patosa Y se me rompe todo Hay un montón de tonos El que estoy utilizando yo ahora mismo Es el Warm Nude Para que os hagáis una idea En NARS soy Santa Fe Y en MAC Aproximadamente soy un NC20 Aproximadamente Porque MAC no me clava el tono de la base de maquillaje Y esto a mí me queda clavado, clavado, clavado Si tenéis oportunidad De acercarse a un Sephora O no sé Lo que sea Probar esta base de maquillaje Que yo creo que os va a gustar muchísimo Depende de gustos, ¿no? Que para gustos, colores Y bases de maquillaje Pero bueno, es algo diferente Tiene una cobertura media-alta Se puede modular muy fácilmente De hecho ahora vais a ver Que me aplico la base de maquillaje Generalmente para aplicarla Pues estoy utilizando brochas Por ejemplo La Pro 44 de Burlesque Que es una brocha bastante grande Bastante tupida Tiene mucha cantidad de pelo Veis que es muy tupida Y lo que hace es que Difumina muy bien toda la base de maquillaje Actúa un poco como si fuese una esponja Y entonces deja toda la cantidad De producto que queramos Pero muy difuminado en el rostro Otra brocha que a mí me gusta mucho Y que utilizo muchísimo Es la Expert Face Brush Os voy a dejar enlaces En la caja de información También es muy tupida Es un poquito más pequeña Y bueno Con la otra puede que vayamos un poco más rápido Al ser más grande Esta hay que incidir un poquito más Pero viene muy bien Para toda la zona de la nariz Por ejemplo De la ojera Y para tapear Pues también viene muy bien Siempre digo tapear No sé por qué me invento las palabras Pero bueno Para dar toquecitos en la piel A toquecitos Y bueno Luego por ejemplo Está Full Coverage Face Que es la rojita De Bobbi Brown Que me encanta esta brocha Y yo creo que es una de mis brochas favoritas Para aplicar base de maquillaje También súper tupida Y bueno En general Para todo tipo de maquillajes Esta brocha Es un master Otra aplicación sería con esponja Esta es la esponja Creo que se llama Bellota De Burlesque He dejado de usar Beauty Blender Y ahora uso las esponjas de Burlesque Y me encantan Son mucho más resistentes Me gustan muchísimo Entonces bueno Hay diferentes opciones de aplicación También he probado aplicarla con las manos Se funde súper bien La verdad es que es una base Muy cómoda de aplicar Y se funde muy bien en el rostro en general Después también vais a ver Que aplicando el corrector encima Igual se funde súper bien Estoy encantada con esta base Porque no se queda acartonada Hay bases de este tipo Que se secan digamos Quedan muy bonitas en la piel Quedan con un acabado polvo Y una vez están ya aplicadas No podemos aplicar otro tipo de productos encima Por ejemplo Si queremos aplicar el corrector Quedan después como parches O si queremos aplicar un colorete en crema O un iluminador líquido Algo así Quedan parches en la base Se mueve la base de maquillaje Esta es como que queda un poco flotando en la piel Hasta que se matiza Entonces permite muy bien jugar con la fusión de otros productos No sé si me explico pero Eso Una vez aplico la base de maquillaje Me he dado otra capa Para que veáis que se puede modular la cobertura Sin este problema de parches que os digo Pero a mi como me gusta la piel Muy natural Y no me gusta que la base de maquillaje quede cargada Después lo que he hecho es aplicar Bueno aplicar Quitar el exceso de maquillaje Con una esponja limpia Queda la piel súper bonita Y la verdad es que No sé que más contaros de esta base de maquillaje Me encanta Mirad como queda la piel Ahora ya llevo bronceador, iluminador y demás No llevo nada más que eso Me podría haber maquillado los ojos para hablaros en este vídeo Pero bueno Así veis la piel Que al final es lo que quiero que veáis Es lo que quiero que os fijéis Si me pongo el labial rojo No os vais a fijar en la piel Y poco más que añadir Espero que más o menos os sea útil esta reseña No sé tampoco explicaros muy bien Yo soy más de De trabajar que de explicar Me lo dicen mucho Eres una curranta Pero como comercial no vales nada Y es cierto Pero bueno Cualquier duda que tengáis Dejadme un comentario Voy un poco lenta respondiendo comentarios Pero siempre tenéis también mi email En la caja de información Si tenéis alguna duda O alguna cosa un poco más urgente Que os pueda responder En un plazo más corto de tiempo Estoy encantada con esta base de maquillaje Ya os digo que ha desbancado totalmente A mis otras bases favoritas Estoy encantada con ella Además creo que es Fácil de conseguir Más o menos No es un producto como ahora Que nos está pasando muchísimo Que viene mucho producto de América O lo intentamos Por Shippie Y cosas así Y son muy difíciles de conseguir Pero bueno Too Faced lo tenemos en el corte inglés En Sephora Y bueno Creo que es más fácil de conseguir Espero que os haya gustado la reseña Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!